Felipe Ángeles, ¡bienvenido! Buenos días, buenos días. Adelante. ¿Cómo estás? Hola. Amigo, está muy bien, bienvenido. Buenos días, sí. Aprovechando que viene el Día de las Madres, obviamente, que es la creación, la vida, en todas las culturas siempre hay una diosa que representa el comienzo de todo, pero lo mejor es que podemos utilizar todas esas virtudes y pedirle que nos favorezca en la vida. Entonces, vamos a ver unas imágenes acerca de estas diosas, que son tres, entonces, si podemos poner la primera imagen, por favor. Ella es una de las, en la cultura africana, ella es la diosa de los truenos y de las serpientes, es la creadora de la vida y se tiene referencia que es la diosa más antigua de la que se tiene conocimiento. Entonces, se supone que el origen de la vida comenzó en África y a ella la podemos conseguir, obviamente, cualquier tienda esotérica que tenga este tipo de decoración o este tipo de artículos. ¿Cómo se llama? Ella se llama la diosa de los truenos y las serpientes. Así. No tiene ningún nombre propio. Es la misma traducción en español que en lenguaje de África, ¿no? Ok. Porque no se tiene conocimiento todavía del dialecto con el cual la nombraban, por eso las demás culturas, sus descendientes fueron llamándole de esa manera. Ok. Es del lenguaje yoruba, ¿no? No, no tiene nada que ver con la religión yoruba, simplemente esta es la diosa principal de todas las religiones en África, de todas las tribus. Ok. De ahí sí nace después la religión yoruba y que se va hacia el vudú y a todo esto. O sea, podemos hablar que esta es la primera diosa de todos los tiempos. La primera madre y la primera diosa de todos los tiempos, porque se supone que gracias a ella nacieron todas las virtudes, que las virtudes fueron sus hijas que fueron poblando la tierra. Entonces, ella tiene siete virtudes, que es el amor, la conciencia, la comunicación, la abundancia, la riqueza, la felicidad y sobre todo el tener un hogar. Ok. Entonces, a esta diosa como a las que vienen, se les puede tener en un altar colocándole luz, que pueden ser velas de color rosa, amarillo, blancas, flores y sobre todo tenerles su plato con fruta, dulces, monedas, semillas y cambiárselo cada 15 días. Y cada vez que le vayas a hacer una petición, que tiene que ser concreta, específica, objetiva y que creas en ella, pues obviamente lo escribes en un papel de color amarillo y se lo pones abajo. En papel de estraza, ¿no? En papel de estraza o un pedacito de papel de estraza que tienen para pegar, que sabe color amarillo. Tú ya pareces brujo. ¿Qué tal? O sea, en el casa, con velas, con los perros, ¡qué bárbaro! La siguiente imagen, por favor, se los pido para ver a la siguiente diosa madre. Y recuerden que todas las mamás también tienen esa virtud y esos dones, ¿no? Ella es Kuan Yin, que en esta tiene dos orígenes, dos versiones, ¿no? O sea, cuando está sentada, ella tiene que ver con toda la abundancia del hogar, las relaciones sentimentales, todo lo que tiene que ver con la familia, la pareja. La historia y la leyenda que cuentan de ella es que era una princesa demasiado bondadosa. Su padre era muy, muy, muy rico, uno de esos emperadores muy, muy ricos. Y ella se dedicaba a ayudar a la gente y rechazaba todos los dones que su padre le otorgaba, ¿no? Las riquezas, los lujos, todo ello, para poder ayudar al pueblo, para poder ayudar a toda la gente que estaba a su alrededor. Tiempo después, el padre se entera, la castiga, le prohíbe y aún así ella sigue cometiendo lo mismo, ¿no? Haciendo sus mismos actos hasta que el padre le corta las manos. Y aún así, ella siguió concediendo dones, ya como una diosa, porque Buda baja y la transforma en una diosa para que pueda seguir ayudando. Entonces, Quan Yin, cuando está sentada, tiene que ver con todo lo del hogar, la relación, la familia. Pero ella, cuando le quieres pedir algo, se le quita la manita. Es una diosa que de su mano se le quita y se guarda para que te conceda hasta que te lo cumpla. Tiene una mano desprendible y la guardas hasta que te lo cumpla. Obviamente, tiene que ser cosas reales, objetivas, concretas, ¿no? Porque si le vas a pedir... Y alcanzables. Y alcanzables. Si le vas a pedir, oye, pues dame un departamento en Amsterdam, ni siquiera tienes el pasaporte, me va a dar un manito. Pero a lo mejor te la da en la zona rosa. Bueno, puede ser. Sí, era... O sea, esta Quan Yin sí es échame la manita. Es échame la manita, justamente. Y si podemos pasar a la siguiente imagen que va a ser Quan Yin, cuando está ella parada de pie. De pie tiene que ver con la fortuna, tiene que ver con la audacia, con resolver problemas personales, problemas laborales y sobre todo con problemas de la vida cotidiana o preocupaciones que no te limites o bloqueos que te hayas puesto tú para que no te permitan triunfar. Un ejemplo. Un ejemplo es no me dan el puesto en el trabajo porque estoy compitiendo. O sea, sí sé que me merezco ese ascenso, pero alguien me sacó una décima más en el examen que nos hacen y no me lo obtengo. Entonces, ella quita los obstáculos o te hace ver cuáles son tus errores para que puedas tú mejorar. Eso me gusta más. Esa es la virtud que ella tiene. ¿Y también se le quita la manita? También se le quita la manita para decirle, oye, hazme entender, ponme los mensajes, dame la guía. Entonces, y también... Ábreme los ojos para... Ábreme los ojos, quítame la venda, quítame este velo. Hazme entender o dame objetividad para comprenderme. Quítame la flojera. También, ¿no? Y sobre todo la flojera mental. La flojera mental o caer en una zona de confort. Esta Kwan Yin tiene a sus pies el agua. ¿Es mar, es agua dulce? Es el mar y sobre todo que tiene las virtudes del dinero, que el elemento del dinero es el agua, ¿no? Para que fluya. Para que fluya. Y por último es Lakshimi, que es la madre de todas las diosas hindús. Ella es la próxima imagen, ella es la madre de Shiva, ella es la madre de todas las diosas importantes y ella es la que da todo el dinero y todo lo que tú necesites al pedirse. Es la que tiene la mamá que le pone la cara de elefante. Le pone la cara de elefante. Ay, me encanta. Ganesh. Ganesh. Que es sensacional también. Gracias, Felipe Ángeles, por estar con nosotros.